Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Huawei Nova Y61. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes y elegimos la opción, bueno, Datos Biométricos y Contraseña. Y aquí pulsamos, bueno, Contraseña de bloqueo de pantalla, la tercera opción. Y aquí pulsamos Cambiar método de desbloqueo. Aquí podemos, bueno, poner un pin de cuatro dígitos, pin personalizado, un patrón o una contraseña. Nosotros vamos a poner, bueno, un patrón. Aquí lo dibujamos, luego lo confirmamos, pulsamos Listo. Bueno. Ahora podemos registrar nuestra huella digital, no es necesario, entonces pulsamos Cancelar. Y como ves, bueno, el bloqueo ya está activado. En uso, bueno, al desbloquear el dispositivo hay que dibujar nuestro patrón. Es importante recordarlo, ya que para quitar el bloqueo hay que volver a Ajustes, a Datos Biométricos y Contraseña. Y bueno, pulsamos Deshabilitar clave de bloqueo de pantalla, confirmamos. Y bueno, ahora hay que confirmar la desactivación con nuestro patrón, así. Bueno, esperamos un poquito. Y ahí está. Como puedes ver, ahora el dispositivo ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.